Hola, soy Carmen de la clase de tercero A y hoy os voy a recomendar este último libro que me he leído The Traveling Girl, Wonder Lara, Superpoderes en Acción Va de dos hermanos que han estado todo el año viajando y quieren pasar el verano tranquilamente en el pueblo de sus abuelos con sus primos Y han vivido una aventura y si queréis saber qué aventura es, tenéis que leer este maravilloso libro Chao 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 Chao